¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó Aldena? ¿Estás acá? ¿Estás ahí? No sabemos qué pasó Bueno, vamos a compartir sobre En el año 1999 Carvis Valls creador del primer en cronográfico Caritas Feliz decidió programar el Día Mundial de la Sanguisa para el primer viernes de octubre una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a hombres ¡Ay, me ha querido! ¡Ay, Romeo! ¡Hace cuánto que no te veo! Y que va a otras personas alrededor del planeta también con la alegría ¡Chao alegría! Vale Vale ¡No te desconcentres! El beneficio de la sorpresa es que tenemos montar para darle la oportunidad que es la sorpresa que es la sorpresa con raíz es parte del lenguaje universal es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida profesional es la solución en la vida profesional en nuestra autoestima genera seguridad en una misma y en los demás los contagios por ejemplo por ejemplo algunas frases popularizadas en el Día Mundial de las sonrisas las sonrisas costan menos que la electricidad y las más lujo es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa y con las puntas de la espalda el maquillaje que envejece el maquillaje es una sonrisa sincera y ahora luego papito por ejemplo ¿cómo celebrar el Día Mundial de las sonrisas? ¿cómo? ¿cómo se celebra? ¿cómo? Dice como el objetivo de este día es llevar alegría a todo aquel que la no se siente ¿Vos estás triste? No, no estás triste te agrada una sonrisa para vos ahora sí Agüete agüete la sonrisa loco podemos hacer de hacer obras creativas hasta dedicarle toda una tarde a un amigo que sabe uno que está trabajando por un mal momento o simplemente la sorrisa porque siempre que le agradezca te sentirás mejor y harás sentir mejor al que está a tu lado pero no no aquí estamos el techo está un poquito en realidad con los teléfonos así que vamos a te te regalen unas sonrisa más o menos chiquit chanchén chanchón chanchón ahí está ahí va ah Bueno, me parece que es una falsa sonrisa, ¿no? ¿Sabes? Porque hoy venía para acá, iba con una sonrisa, pero no había, me compré una rumba, ¿viste? Bueno, si van a atacar, no te programas, ni la realidad, hoy en día, hay que sonraría la vida, loco, hay que sonraría la vida. ¿Te puedes decir una cosa, loco? A ver, loco, te escucho. El otro día me estaba riendo, ¿viste? Porque el otro día me decía que yo soy, yo soy este, tengo una estima así, que no sonrío, estoy todo el tiempo así, cara larga, ¿viste? Y miro el intro mestre me dice, vos tenés que sonrar a la vida. Y el otro día, le digo, voy a cantar un tema que te va a gustar mucho, que es de Axel, que dice, celebra la vida, celebra la vida. Estaba cantando, yo, yo canto rock, ¿por qué tengo que cantar ese tema así? Por eso me acordaba, cuando vos sabés que hay que sonreír a la vida, porque dice que, sonreír a la vida es, este, te da más, este, te da mejor saludo, mejor calidad de vida. Hay que sonreír, hay que sonreír y otra cosita más. ¿Qué? Te voy a decir que te va a decir algo. A ver. Ahí va. Y dice, ahí. ¿Sabes una cosa? Sonreír a la vida es súper. Sonreír a la vida, baboso. ¡Ah! La cura, después va a la cura. La querés lana. No, 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 muchas patitas, gracias, gracias a él y gracias a él. De nada, loco, aguanta una cara de ochenta y sonreír a la vida, baboso. Bueno, bueno, como le dije, que hay veces que, no todos los días son descolores. No. A veces, me entiendo a la madre, que estemos un día triste, un día arrancado, un día así, apagado. Apagado. No, 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 no. No estoy niñendo, pero tampoco hay que pasar 24 horas así. ¿Con qué? Deprimido, deprimido. Un poco para abajo, porque parecía que estuviera todo el mundo para abajo. Es más fácil sonreír. Más económico. ¿Qué es? No cuesta nada. es un simple gesto como decía Yuya todo el mundo está feliz muy feliz es la hora de cantar todo el mundo quiere pis todo el mundo quiere pis todo el mundo quiere pis es la cosa de lo que dice de lo que dice de lo que dice Pablo y que tiene razón yo en mi casa estoy todo el día con cara larga ¿por qué? porque me levanto pensativo pongo la radio así de política pero uno puede pensar con una sonrisa me pongo la radio así de política estoy pensativo gracias Karina y mi hermana me dice que parezco un viejo chato porque estoy todo el día así así serio, renegando y discuto solo digo no puede ser esto estoy con cara larga y así estoy todo el día excepto que cuando me junto con alguien viste digo bueno voy a tratar de ponerle onda y la terminamos perdiendo nosotros lo que viene a buscar a la policía loco eh amigo ve a la policía ve a mí en la gorra terminemos el programa rápido que viene la gorra a buscarnos bueno chicos así que si uno estás triste sonreír hay que pedir un poquito de alegría entonces pensamos reaccionamos y pensamos en lo positivo focalizarse en lo positivo cosas malas hay siempre y si enfocarse en lo positivo y todo vamos que se puede vamos a intentarlo con mucha fuerza y para que no esto se trata de y si no estamos nosotros no existe la radio ay que pachuco que tiene que ver y los hace morrer acá es como es como el otro día viste que hablando de lo que dice Pauli que cosa mala vamos a tener siempre pero si siempre si le ponemos un poco de sonrisa y vibra te estás diciendo que estás todo el día con cara de culo y ahora te ves del positivo no no te siento lo que dice Pauli que tiene razón y bueno y por qué no lo aplicás y por qué no lo aplicás y por qué uno porque a veces no tengo ganas ni siquiera no sé de poner agua para el mate viste estoy así con cara larga o tengo que esperar que se haga el mate estoy así con cara larga ah cuánto problema entendés porque tengo que poner el agua digo esta pava que no se calienta más o algo afuera tengo que colgar la ropa que puse entonces todo el día así cuando miro escucho política también digo esto no y dice ¿cuándo le va a meter una sonrisa? decía yo y dice estoy así hecho un viejo chato porque rino de nieve porque qué burbé me entendés lo que te digo recalculando nunca nunca te vi recalcar el culo verdad no cuando estoy con ustedes no cuando estoy en mi casa sí cuando estoy en mi casa soy es rarísimo soy enculado viste me enoco conmigo enculado sí que estoy todo el tiempo así protestando relegando y vos nos tenemos que sentir halagadas sí porque con ustedes soy sos mejor persona soy mejor persona a mi casa ahora y sabés qué y le van a dar miedo no lo quiso el perro el vecino cuando me escucha le crees algo al dana no rotundo no o no no trans